Vamos para Caicedo. Aquí es Santa Fe. De Santa Fe no hay nadie. En el lugar conocido como Altavista Jurisdicción de Caicedo y Santa Fe de Antioquia, los habitantes de algunas veredas inconformes por la posible presencia de minería ilegal decidieron realizar un plantor. La inconformidad de la comunidad acá es esta mina que estuvieron explotando arriba por Montefrío y entonces a eso se debe el bloqueo que hicimos hoy. Es porque nos van a dejar sin agua y tenemos mucha comunidad y la escuela también, muchos niños para que estén sin agüita y eso nos afecta mucho en la comunidad, en la vereda. La dificultad es que desde hace algún tiempo han venido una explotación de mina en la microcuenca Montefrío, que es la cual surta el acueducto de la vereda Carpintero-Altavista y la cual es una amenaza para nuestra comunidad ya que es la única de la que dependemos. Esta problemática al parecer se viene generando desde hace varios días y aunque la han puesto en conocimiento de varias entidades, hasta ahora no han tenido una solución definitiva. Tenemos que agradecer al municipio de Caicedo y a su administración, a la Policía Nacional, al Ejército, que siempre nos han brindado el apoyo y la comunidad caicedeña realmente también nos ha dicho, comunidad de Altavista, nosotros estamos con ustedes. Han recibido el acompañamiento de instancias municipales como la personería y la inspección de policía de Caicedo y de varias autoridades policiales, militares, incluso ambientales como Corantioquia, pero aún así hay inconformidad. Nosotros en varios momentos, en varias reuniones, hemos estado con la comunidad de la vereda Alta Vista y en todas y cada una de ellas la vereda o la comunidad ha estado dispuesta a ejercer vías de hecho con las cuales nosotros como autoridades no hemos estado de acuerdo. Precisamente por eso los hemos invitado a foros mineros acá en el municipio de Caicedo, nos hemos apoyado en la Procuraduría, en la personería del municipio de Santa Fe de Antioquia y en la misma alcaldía. Proteger el medio ambiente y principalmente el recurso hídrico con que se abastecen es hasta ahora la prioridad para las cerca de 90 familias que quieren defender su territorio.